Música Otra película, haciendo de bailarina, una película con Nati Mistral, de protagonista que se llamaba Cabaret, que tenemos imágenes de ella. Sí, exactamente. Ahí bailabas en Cabaret, que la protagonista era Nati Mistral. Y haces otra más de la que tampoco tenemos imágenes. Ah, buenas noticias con José Luis Osores. Es esa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces Loli me dijo, Antonio, a ver si recuperas la película esta, si tú que estás metido ahí en internet y con la música y tal. Y yo también tenía ganas de verla, porque la verdad es que... Y empecé a indagar, estuve un par de años y nada, metí en internet y veía además que las estampas, pero no veía. Bueno, entonces nos daban una estampita con la entrada, me dieron el teléfono del productor y me acuerdo que me dijeron, bueno, ten cuidado con este hombre que es un poco así, no sé cómo le pille. Y joder, la verdad es que fui, me acuerdo cuando le llamé, le llamé casi con miedo, porque digo, a ver cómo va a saltar. Y el hombre me dijo, ¿la película esta? Pues, dice, pues no sé. No se acordaba de ella, no sé, sí, es mía, es mía, pero yo no sé. Donde, me llámame la semana que viene, a ver qué pasa. Y a la semana efectivamente le llamé y me dijo, tengo la película. Digo, vale, me... Digo, ¿cuánto vale? Me cobró un dinero, que no lo he dicho ni lo voy a decir tampoco en esta entrevista. Y me dice, bueno, pues, pásate por ella tal día. Y llegué allí, me dio la cinta, yo le di el dinero y venía mosqueado de... Bueno, venga, ayer no se probó ni nada, claro, estaba en la calle y digo, a ver, estafado, pero vamos. Y vine aquí conceseando poner la cinta. Y cuando la puse, la vi, el DVD, le vi que funcionaba, joder, me dio una alegría inmensa. Porque además, lo primero, porque quería tener la película bien y además una calidad dentro de lo que era. Bueno, estaba bien conservada la calidad dentro de cómo era la película, que se veían aquellos puntitos que salían de vez en cuando blancos y tal. Y entonces le quería dar sorpresa a Loli. Yo empecé a ver la película, bueno, pues ya viste, tú se le saltaban las lágrimas, claro.